Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar de Dios y sus milagros, pero antes les recordamos que nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Yo soy Marco Iván Almeida, en Facebook, en Instagram, no tengo Instagram personal, pero tenemos una cuenta asociada al podcast de Dilemas Cotidianos. En TikTok, de repente, ¿en qué otra red social? En Twitter casi no estamos, porque no somos tan propensos a esa red. No, no somos tan fans, ¿no? Tan fans de escribir de las polémicas. De las polémicas, no somos nada fans, pero bueno, en otras redes sociales ahí estamos. ¿Tú dices que te pueden seguir en dónde? Aquí abajo en la cajita de información le voy a dejar los links en donde me pueden seguir. Y bueno, para empezar, ya vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a ver, Dios existe, sí o no, ya. Eso es lo que vamos a saber el día de hoy. Ustedes, al acabar esta emisión, podrían decir, sí existe, no existe. Y lo supe gracias a Dilemas Cotidianos. Pueden irnos dejando aquí en los comentarios qué creen ustedes, si Dios existe, si Dios no existe. ¿Qué es lo que piensan? Ahora, ese es un tema polémico, en realidad mucho. Creo que como que el más polémico que existe en filosofía, en historia, literatura, en el arte también. Se ha explorado mucho, obras artísticas, textos obviamente filosóficos. Pues la historia de la filosofía no se centra en la existencia de Dios. Claramente nosotros no somos los conocedores de la verdad absoluta, que aquí nada más estamos el cubrando, diciendo nuestras opiniones, nuestras ideas, pero pues cada quien puede creer en lo que quiera. Aquí nosotros no venimos a imponer nuestro pensamiento, ni a decir que esto es lo único. Hay muchas posibilidades, ustedes como ya bien lo dijo Marco Iván, lo podrán dilucidar al final de esta emisión. Ah, claro. Pero pues, es importante, ¿no? Recalcar esto. Ajá, claro. Nosotros sí crecimos en el seno de una familia católica, o sea, y católica de verdad, ¿no? De hueso colorado. Ajá, o sea, de que nos llevaban a misa cada ocho días, tú fuiste a una escuela católica. Sí, mi papá me hacía que le fuera a dar la paz al altar. A mí también, qué horror. Pero bueno, al padre. Saluda al padre, hijo. ¿No quieres leer la segunda lectora la siguiente semana? Claro. Claro. Claro, era partícipe de eso. Entonces, nosotros vamos a hablar desde esa perspectiva, ¿no? De que conocemos la religión desde ese lado. Pero también a los 15 años decidimos ya no ir a la iglesia porque considerábamos... Antes, sí, empezamos a tener un criterio propio y, pues, dudar un poco de eso. Es un poco difícil, ¿no? Porque es como contrapuntearte con tus padres. Decir, ajá, decirles, es que ya no quiero ir a misa, es algo muy fuerte para ellos. Sí, a mí me han dicho, ¿qué puedo hacer? Porque mi familia me lleva a fuerzas a la misa de las 7 y yo no quiero ir o tengo que ir. Pero, ¿cómo no le hago para poner atención? Yo no quiero poner atención, no me interesa. Y yo le digo, bueno, cómprate un Bluetooth muy pequeño para que en tu oído ahí quepa, te tapas y eres mujer. Y escuchas un podcast, por ejemplo, el de Dilemas Cotidianos. Pero, ¿no te parece que eso es totalmente un despropósito de ir a misa? O sea, yo sí le decía a mi mamá hace poquito, ¿no? Porque ella me insistía mucho en ir a misa. Le digo, bueno, voy a ir, pero pues déjame bajar una película. Y mientras está la misa, pues voy a ver Kill Bill 2, ¿no? Y me decía como, no, pues es que ese no es el chiste. El chiste es que vayas y de verdad participas y lo sientas, ¿no? Pero es que sí, uno de primera entrada, o sea, no sientes esta sincronía. Y no vas porque realmente vas a participar con toda tu alma y todo tu ser, ¿para qué? Es un despropósito. Totalmente. Pero bueno, a ver, ¿nos tienes tú preparado un gran guión el día de hoy? ¿Qué dice el guión? ¿Citando el gran filosofía sin tedio? ¿Qué dice el guión? Tú nos preparaste un programa muy interesante. Pues un bosquejo, ¿no? De lo que podemos hablar, nada muy profundo, ni tampoco nada para que se aburran, ni vamos aquí a decir conceptos muy teóricos, nada. Muy teológicos. No, no, no. La liturgia. Hoy vamos a hablar del misal, de la liturgia. No, por favor. Dame un concepto teológico. Tú que ya estás... Por favor, por favor. Bueno, también quiero decir... Empapada de todos esos temas. Que yo también trabajo en una editorial católica. No, pues es que tú encontraste ahí tu vocación. Obvio, obvio. Entonces, pues a diario sí me toca convivir con gente que todo dice gracias a Dios, ¿no? O que todo el tiempo habla de Dios y es un común, ¿no? Pues al final trabajamos con esos textos. Incluso, o sea, yo para entrar, sí me preguntaron como crees en Dios, cuál es tu formación, o sea, ¿a qué tipo de religión perteneces? Perteneces, fue complicado. Y también, o sea, ya platicándolo así con mis jefes y todo, me dijeron, es que eso lo hacemos porque pensamos que si la gente viene a trabajar acá y si no creen los textos, no va a saber trabajarlos bien o no va a saber vender nuestro producto. Entonces, ajá, es algo bastante impactante. Ajá, pero bueno, creo que si tenemos que hablar de Dios, primero tenemos que intentar definirlo, ¿no? Desde el inicio creo que es buena idea, porque si te dicen, ¿crees en Dios? Y tú dices, sí, pero ¿en cuál? Exacto. ¿O qué entiendes tú por Dios? Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? De gorditas, de quesadillas, o sea... Ajá, o sea, de Dios, este... Del Dios católico, el cristiano, el budista. Del de los testigos. Del de los testigos. Hay un Dios de los ateos. Ajá. O sea... Sí, sí, sí. O sea, como de cuál Dios vamos a creer. Personal, porque también hay un Dios personal. Ajá, de Tlaloc. De Tlaloc. ¿De cuál? Entonces creo que es un buen... Es una manera de acotar el tema y vamos a decir que pues es este ser supremo, que es considerado el hacedor del universo y que es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, básicamente el Dios de la religión católica, ¿no? Que es bueno, que se basa en un fundamento de la bondad. Ajá. Pues esto no siempre ha sido así, ¿no? Al principio de los tiempos, pues los pueblos antiguos tenían en su cosmovisión. Cosmovisión es como la idea de tú cómo concibes el mundo, ¿no? Ajá. Entonces tenían esta cosmovisión de que existían varios dioses y estos dioses controlaban elementos naturales de los cuales los humanos no tenían poder, ¿no? Ajá. Entonces existía por eso los griegos, ¿no? Que tenían a Zeus como el dios del rayo y el dios de la guerra y la diosa de la belleza y de la fertilidad y, por ejemplo, pues de este lado, ¿no? También un poco más cercano, pues tenemos a las culturas prehispónicas que también tenían a Tlaloc, que también tenía su dios de la muerte, al dios Sol, al Quetzalcóatl. Es decir, pues era como, este concepto de dios siempre ha existido. Ajá. O sea, no es algo que se inventó la religión católica, ni el Islam, ni el cristianismo, nadie. O sea, este concepto de algo más siempre ha estado. Ajá. Entonces eso me parece importante decirlo porque pues también nosotros lo vemos desde una perspectiva muy actual, ¿no? Pero esta idea sí creo que siempre ha sido inherente al ser humano y creces con esta necesidad y naces más bien con esta necesidad de pensar que hay algo ahí más que hizo todo, que dio el chasquido para hacerlo todo. Ajá. Sí. Ok, está muy bien. Ajá. Pero vamos a meternos un poco la... Ya, directo, directo, ya no me importa. La cabeza al fango, sí, o sea, vamos a meter la cabeza, a ver, entiendo esa parte, pero hay una cuestión ahí que tendríamos que explicar un poco mejor o que queda al aire. Si dios siempre ha existido, en todas las culturas ha existido dios, entonces podemos pensar que nacemos con una idea preconcebida de dios, porque eso es un argumento de... déjame pensar quién es... Un filósofo... Creo que es santo Tomás. Ajá. Dios te creó. ¿Cómo yo sé que dios me creó? Porque yo nací en 1985 y yo cómo voy a saber el pasado de eso. Bueno, la prueba es que yo pienso en dios y todas las humanidades que han existido, todas las culturas han concebido la idea de dios, entonces eso quiere decir que dios nos la implantó para que reconociéramos su existencia. Exacto. Ok, pero entonces eso es un poco difícil ahora de concebir, ¿no? ¿Cómo dios me va a poner una idea antes de que nazca? Eso no es ni científico porque siempre está... Dame pruebas científicas, porque el argumento filosófico es nada más un par de palabras ahí. No, dame una prueba, ¿dónde yo puedo ver en el cerebro que tengo la idea de dios? Pero entonces, ¿cómo te explicas que desde el principio de los tiempos existiera esta... O sea, como existiera esta idea de que hay algo más que creó el universo? Sí, es complicado. O que hay control. O sea, ajá, entiendo tu punto, ¿no? De que cómo vas a decir que hay una idea implantada ahí desde que naces, ¿no? No hay un fundamento, no hay un sustento. Pero sí creo que es importante reconocer que desde siempre... O sea, y lo ves... O sea, ¿qué era lo que se retrataba en las piedras, no? Cosas totalmente divinas. Sí. Ahora, si me permites añadir una nota de un filósofo, William James dice que... Así como tú sientes frío, sientes la existencia de Dios. O sea, es una experiencia.